Huertos Vida Hola, aquí hoy desde Huertos Vida vamos a poner cebolla o cebolleta tierna. Aquí tenemos la bandeja, es una cebolla de fuentes que no pica, muy suavecita. Y bueno, vamos a trasplantarla. Hemos echado ya la cuerda de marcaje para marcar con el peto, que ya lo tenemos aquí. El otro día ya hemos hablado de él, que con esto hacemos el surco en la tierra. Y ya tenemos la línea bien tensa, de varilla a varilla. Y entonces vamos a cortar la tierra, donde van a ir luego las cebollitas. Vamos allá. Colocamos el peto en su sitio, la cuerda que roce aquí al mango, y es lo que nos sirve de referencia. Y muy suavecito se empieza a marcar, sin hacer fuerza, no hay que hacer fuerza. Esto es muy importante para que salga recto, muy despacito. Solo la puntita y marcando, muy suave, muy suave. ¿Qué se nos va? Pues echamos un poquito atrás y volvemos otra vez. Y poquito a poco, pues vamos haciendo toda la línea, que como podéis ver, va quedando bastante recta. No hay que hacer mucho recorrido, ¿eh? Tampoco. A lo mejor pues 30-40 centímetros y paramos. 30-40 centímetros, paramos. Así, poquito a poco. Bueno, y ahora hacemos el proceso al revés. Pero ya se hace, colocamos la herramienta y se hace de tirón. Ya no hace falta mucho la cuerda, aunque nos sirve de referencia. Lo que sí utilizamos es el surco con el peto. Y hay que llevar el peto por el surco y se hace de una tirada. Y más rápido. Y aquí sí que hago un poquito de fuerza. Aprovecho el surco. Pues ya tenemos el surco hecho. Y entonces ahora con una jada, una jada bastante grande, que pesa. Que a veces el peso no es malo. El peso a veces es bueno, porque según qué trabajos, con su propio peso ya, sin hacer mucha fuerza, pues desarrolla su función. Lo que vamos a hacer en el surco, que ha quedado, cuando haces un surco en la tierra, la tierra queda pues un poco suelta, ¿no? Y se pueden caer los trocitos de tierra que están en la cresta. Entonces lo que vamos a hacer es aplanar el surco por todos los lados para que la planta, cuando se trasplante, no tenga ningún problema de que se le caiga un trocito de tierra y la aplaste y queda bastante mejor para el riego y para todo. Entonces esto se coge, se pone al aire del talud del surco y simplemente se deja llevar así. No hay que hacer mucha fuerza y esto compacta, compacta bastante, bastante el terreno. Vamos al otro lado y hacemos la misma operación. Colocamos la jada y la dejamos arrastrar solo un poquito. Como veis, no hay que hacer mucha fuerza, ¿eh? Pero queda bastante, bastante bien. Ya está, bueno. Y ahora vamos a compactar un poquito las crestas, las crestas del surco, porque es donde va a ir el tubo de riego y donde va a ir la planta. Entonces la cresta queda así de punta y vamos a colocar la jada y la vamos a chafar un poquito. Primero hacemos una. Y como veis, chafamos, o sea, compactamos un poquito la tierra y en esta compactación y en esta irán dos líneas de cebolla. Por aquí irá el tubo y las cebollitas aquí, por aquí irá el tubo de riego y las cebollitas aquí. Y ahora vamos a marcar la distancia que va entre cebolla y cebolla. Entonces, utilizando esta herramienta que ya la vimos, vamos a proceder al marcaje. Pues clavamos, marcamos, solo hacemos una pequeña hendidura en la tierra. Hemos puesto dos cuerdas porque la cebolla va a palo doble, no es a palo sencillo. Entonces, irá una línea de cebolla por aquí y otra por allá. Y en las dos líneas hemos puesto una cuerda, como ya vimos la otra vez que se ponían las cuerdas. Y al ladito de la cuerda es donde marcamos para que la línea quede lo más recta posible. Porque luego en el centro pasaremos una mula mecánica chiquitita para labrar el centro entre las dos líneas. Bueno, la distancia entre cebolla y cebolla la estamos haciendo a 20 centímetros. Se podría poner incluso más juntas. Pero bueno, a nosotros aquí en Huertos Vida nos gusta que las plantas les dé bien el aire y el sol y las ponemos un poquito más separadas. Siempre se ha dicho que donde comen cinco con la misma comida siempre comen mejor tres, o sea, están mejor. Bueno, pues ya hemos hecho el marcaje y ahora vamos a proceder a poner la plantita. Huertos Vida